Nacional Financiera y Fondo Oaxaca unen esfuerzos para habilitarse a partir del 12 de febrero como Ban Oaxaca, logrando así que el Estado sea pionero en crear un fideicomiso vanguardista que apoye a más micros y pequeñas empresas. Durante el sexenio, 3.984 millones de pesos fueron colocados en la entidad para aproximadamente 45.000 empresarios. Sin embargo, una pobre cultura empresarial, dirección empírica y poca cultura tributaria fueron las principales barreras que detuvieron el crecimiento económico. Pasamos de colocar un promedio de 11 millones de pesos a tener ya casi 4.000 millones de pesos en esta administración en los cinco años que llevamos. Esto contrasta con la cifra de 140 millones de pesos que a nivel nacional coloca uno de estos fondos en promedio. Entonces, como oaxaqueños, insisto, podemos tener un profundo orgullo de que hay una entidad financiera que funciona, una entidad financiera que es aliada de los oaxaqueños y que procura su desarrollo y su crecimiento empresarial. Por ello… Paulo César Ortiz Marcial, director general de Ban Oaxaca, comentó que hasta el 30 de marzo Fondo Oaxaca continuará operaciones y que para las y los interesados en obtener un crédito, los requisitos seguirán siendo los mismos. Indicó también que se prevé que Ban Oaxaca coloque más de 4.000 millones de pesos del 2016 al 2020. Con esta unión de esfuerzos, los acreditados también podrán ser capacitados en materia financiera. Actualmente son ya 251 municipios que han sido beneficiados con un microcrédito, así como 539 artesanos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MDM Televisión, Liliana Velasco.